...de contaminación en un área considerada protegida, en zonas aledañas a donde existen pueblos no contactados, que la explotación por más técnica que sea siempre va a contaminar el ambiente. ¿Cómo ven ustedes estos argumentos? Mal, mentiras, en realidad no son reales, son falacias, son engaños. ...porque la vida en el Aguarí con el Yasuní es megadiverso, es sana, es pura. Y las actividades que se hacen allá son controladas por sus habitantes, por sus comuneros, por sus nacionalidades, guaraní, que son las que viven ahí, por nosotros mismos. ...pero yo creo que estamos retrocediendo a lo mejor, yo no soy petrolero, a una actividad que sucedió hace 30, 40 años, que sí nos dejó secuelas. Caso Chevron y tanto, pero miren bien, ¿quiénes explotaban? Eran empresas petroleras privadas. Ahora está explotando petroleros. Y el Estado, disculpe, y el Estado está para servirnos a nosotros. Y por ende el organismo de control y toda la normativa hace justamente que para cualquier cosa se lo haga en consentimiento con la comunidad, con el sector. ¿Cuánto involucramiento precisamente de la comunidad ha habido en el tema de la explotación? Entendemos que hay gente de la zona que está también dentro del proceso de explotación petrolero. Verá, yo puedo decir que en la toma de decisiones del 100%, ¿saben por qué? Porque como estas no son territorios privados, son territorios comunales, son áreas protegidas. Por ejemplo, Lispingo está en el parque. En el parque donde está Lispingo está la comunidad Caguimeno, que es una comunidad guarana, que es la que está sentada ahí con la nacionalidad y es la responsable de eso. También está a la entrada la comunidad Boca Tiputini, que es una comunidad quichua. Entonces, todas estas comunas que están aquí y todas las comunas del Cantón Aguarico, al momento de hacer la consulta previa para hacer la explotación del ITT, hubo una consulta y nos preguntaron. Y después falló, pasó pues por el Ministerio de Ley que pasó a la Asamblea y se dio, se dio la explotación. Ahorita estamos en un proceso de extracción. Entonces, cuando ellos adentraron para poder abrir una plataforma, ellos firmaron un acuerdo con la comunidad, con el representante del territorio. Y ahí hicieron pactos de indemnización y de compensación social. ¿Por qué? Porque es con el Estado. Y esas compensaciones sociales son las que hoy a hoy le han dado a cada una de las familias del Cantón Aguarico, de estos pueblos, de estas nacionalidades, agua potable, baterías sanitarias, conectividad. Le están mejorando la condición de vida, fuera de poder también trabajar y emprender emprendimientos pequeños que ya los va independizando. Entonces, no podemos decir que estuvieron desapartados de la toma de decisiones. Ellos desde el principio, y son conscientes, por eso es que el Cantón Aguarico le dice no a esta consulta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es el sentir de ellos, no el mío, el de cada habitante. Porque saben que esta es una oportunidad que ha tenido no solo el Cantón, las vidas, la región amazónica y todo el país. ¿Para qué? Para poder ser sostenible. Lo que usted manifiesta es que la explotación en el Yasuní ha traído progreso a la comunidad. ¿Qué significaría entonces si es que la pregunta por la consulta popular o en la pregunta gana el sí? A ver, si hipotéticamente eso llegara a pasar, que es algo que nos va a consentir y prácticamente a depender a nosotros los ecuatorianos, nosotros estaríamos diciendo que no queremos trabajo, que no queremos salud, que no queremos educación, que no queremos seguridad. ¿Por qué? Porque todo eso se paga con recursos. Y les recuerdo que todo lo que sale de allá no solamente es para las comunidades del Cantón Aguarico, no solo para los cantones de la provincia de Orellana ni las provincias de la región amazónica, es para la costa, sierra y oriente. ¿Cuánto se está explotando allí? Netamente el Ixpingo tiene una proyección, 400.000 barriles, hasta donde yo he escuchado, porque en realidad es lo que en las rendiciones de cuenta, cuando Petroecuador hace, nos da, nos invita, nosotros hemos podido ver cuánto se está explotando ahora, no llegamos ni a la cuarta parte, y cuánto es la proyección. La proyección llega sobre los 400.000. ¿Y eso significa en dólares? Más de mil millones, más de mil 300 millones han dicho los estadistas y economistas, y también la parte de la industria, que va dedicada a todo lo que es salud, educación, pago de médicos, fuera de las obras sociales, fuera de todo lo que nos gusta a los ecuatorianos, subsidios. Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa? Yo presidente de la República hoy, hay nuevas elecciones, hay mil 300 millones ahorita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Medida. A ver, subsidio, ¿tiene cuánto? ¿Cuánto cuenta el combustible? Le quito el subsidio. Aquí nos afecta a todos los ecuatorianos. Nosotros pagamos el subsidio justamente por ese superábil, pero el rato que dejamos de percibir, vea, nos van a subir de nuevo pues el combustible. ¿Cómo están llegando los recursos? Porque ese es otro de los argumentos, de que los recursos que se explotan en la Amazonía, generados precisamente por la explotación, por la extracción petrolera, a la postre no regresan como deberían, pese a que existe una ley amazónica, que entiendo yo establece que de cada barril dos dólares quedan para la Amazonía. ¿Cómo está eso? Verá, para nosotros los amazónicos eso está normado, ley amazónica y lo que recibimos todos los municipios y todos los GAD, que vienen del Estado, ¿sí o no? Entonces, aparte de lo que recibimos por el COTAC, recibimos también pues una asignación de la ley amazónica, así directamente. Aparte de eso tenemos también pues un fondo común, que es donde nosotros podemos invertir y presentar proyectos para poderlos financiar. A veces dicen, no, es que no me salió el proyecto. ¿Por qué? Porque como autoridades nos sentimos tan autócratas y nos olvidamos porque somos servidores del pueblo. ¿Y el servidor qué hace? Tiene que ser diligente. Entonces yo pienso que si hasta aquí, en la región amazónica, existe abandono, es por culpa de nosotros mismos, de las autoridades de turno, que a veces funcionamos de forma incompetente, indolentes y no somos pues diligentes. Pero ahí está. La efectividad hace la diligencia. Y por eso es que uno u otros cantones han comenzado a cambiar su matriz productiva, su política pública. Y saben que hay que aprovechar lo que por derecho está ahí constituido. Y si la ley dice que el crudo, el excedente, me tiene que dar agua potable, me tiene que dar saneamiento, me tiene que dar... Bueno, para eso me eligió el pueblo a mí. Ahora, el campo ispingo que se está explotando en este momento y del que usted dice existe una reserva de alrededor de 400 mil barriles que a la postre generarían 1200, 1300 millones de dólares. ¿Se encuentra cerca también de la frontera con el Perú? Entendemos que hay un campo que el Perú sí está explotando al frente y que podría aprovechar incluso nuestro petróleo, extraer nuestro petróleo. ¿Eso es posible? Vea, eso fue una tesis y una teoría que al inicio mismo fue noticia. Y todo el mundo lo decía. El campo Arcadia ese. Sí, todo el mundo lo decía y sí. En realidad, recuérdese que nosotros estamos en el límite con el Perú, en la frontera norte, y el ispingo está justamente ahí. Y no es que el ispingo termine aquí. También parte de esos yacimientos están dentro del lado del territorio actual peruano. Y existe también la explotación allá. Y ahí es donde viene lo irónico. No, pues yo digo, pues no dicen que hay un grupo de activistas que cierren eso porque está generando un sobrecalentamiento global en el mundo. Perfecto. Está bien. Pero háganos encerrar a todos. No solamente al Ecuador. Porque la extracción va a seguir habiendo pues al lado en el campo peruano. O sea, solamente a nosotros nos van a decir. No a sus ingresos, no a sus recursos, no a su desarrollo. Y el gol los mete nuestros vecinos. Ahora, el hecho de que se plantee el tema, o sea, ya ha venido planteando esto de la consulta popular para el ITT. ¿Tiene algún condimento político? Es decir, que se aleja de la realidad, de la técnica. ¿Cómo ven ustedes? La formulación misma. No es ni política, no es ni ambiental. A mí me huele a que es económica. Pero no para nuestro país. Es económica que cubre los intereses privados de otros actores que no son parte de nuestro país. Eso es lo que yo puedo concluir prácticamente en todo esto. En torno a la realidad que vive específicamente Aguarico, entendemos que el Cantón fue premiado a nivel mundial en el tema del turismo. Pese a existir este tipo de situaciones que unos lo ven bien, otros lo ven mal, de la explotación petrolera. ¿Cómo está ese tema? Sí. Verá, nosotros obtuvimos en este año un reconocimiento por la Organización Mundial del Turismo, la ONT, como Aguarico, Cantón Rural, Destino Turístico del Mundo. Estamos dentro del corredor. Esto se lo hizo en Arabia Saudí. Para poder recibir este reconocimiento tuvimos que participar en un concurso, en un evento donde llenamos un montón de requisitos. Lo hicimos en conjunto ya como país, con el Ministerio de Turismo, con el área municipal, con las comunidades, presentando todo. Cumplimos y calificamos y fuimos galardonados. Sabiendo inclusive que dentro de esta biodiversidad, de esta mega biodiversidad, existe esta actividad, pero es responsable. Es decir, no afectó el tema de la... No afectó, sí, imagínense. La Organización Mundial del Turismo, que no es para nada política, y sin embargo lo que trata de hacer es asociar y agrupar al turismo mundial como un gran corredor seguro, destino, nos reconoce. Es porque en realidad estamos llevando una actividad, o cualquier actividad que llevamos, así sea petrolera, es responsable dentro de nuestro cantón. De eso sí yo le puedo garantizar, que es muy responsable. Ahora, mucho se habla también, a propósito del Yasuní y de esta reserva impresionante que tenemos en el Ecuador, de los pueblos no contactados y de la afectación que podrían tener estos pueblos no contactados con el avance de la explotación petrolera, porque hay que decirlo, ya se está explotando en el Yasuní. Mucha gente cree que todavía no se está explotando, que esta consulta lo que va a hacer es evitar precisamente que se explote, y creo que ahí hay una desinformación. ¿Pero qué pasa con los pueblos no contactados? Ya, verá, una cosa es seguir haciendo la explotación y otra cosa es la extracción. Y nosotros ahorita en la etapa que estamos, como país, es extraer. ¿Por qué? Porque ya, pues, durante todo ese tiempo permitieron que exploten lo que tenga que explotar. El problema son los árboles, el problema son las aperturas. Se redució todo eso. Es la extracción a la que se rige. O sea, lo hecho, hecho está. Y no podemos paralizar lo que ya está, porque el Estado tiene muchos recursos invertidos allá. Y hay que recuperarlo porque eso es oportunidad de vida para nosotros. Sobre el tema de los no contactados, ellos son un círculo de cosmovisión y son los dueños de todo este territorio. Pero, dígame una cosa, si saben que aquí hay una actividad donde hay bulla, y ellos, como el término lo dice, no les gusta estar en contacto con nada, que no sea natural, vea, no se acerca. El Yasuní es inmenso y ellos están justamente en esas áreas. Y el Yasuní ya está, pues, posesionado por habitantes, por ciudadanos, por nacionalidades, por comunidades, porque ahí vivimos. Y no nos van a poder sacar a todos de ahí, porque somos los que cuidamos la frontera, porque somos los que preservamos y cuidamos, y hacemos que exista la conservación. Porque esa es nuestra responsabilidad. Una cuestión final, y rápidamente, alcalde. ¿Usted, entonces, emprenderá una campaña por el no en esta consulta? Por el no, porque no estamos de acuerdo con esa consulta. No podemos perjudicarnos. Por eso es que nosotros, como Aguarico, hemos tomado la iniciativa, porque sí nos preocupa. Y por eso es que le decimos no a esta consulta. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Sorillana, alcalde del Cantón Aguarico, a propósito de la consulta popular por el tema del Yasuní. Hacemos la pausa y hablemos con más. ¡Gracias!